Después de una impresionante liga regular tenemos por fin las finales de la Rainbow Six Spain Nationals La tendréis emitida a lo largo de la semana en el canal oficial de Twitch de Rainbow Six España Y en el canal oficial de Youtube también de Rainbow Six España Así que no sé a qué esperáis ir corriendo a ver a lo largo de esta semana estas pedazos de finales Y además también en la descripción de este vídeo vais a encontrar un link que os va a llevar directamente a la tienda de Ubisoft Donde vais a poder encontrar un montón de Merchant, de Chibis y un montón más de cositas al 20% de descuento si usáis 100 Club Units Así que os espero a todos en estas finales y también en la tienda de Ubisoft No, la otra, ponte la otra Pero ponte delante para ponerlo en cuanto No, Bandy no está ahí, ya está Se está moviendo Ya Injured, lo he tumbado eh Qué buena Lo vas a matar con el Termit yo creo ¿Dónde estaba? Ha ido a tu derecha, se ha ido Ya, en el punto eh Voy, ¿Quieres ir de tiro humo, Guille? Tiro humo, vale El api Cero pelotero Cero pelotero Saltando que tienen un pulse eh Eh, alivi en encima de la trampilla Creo que yo veo el Sedax, nadie lo sabe ¿Crees si puedo dronearte la Icox? No puede ser que le haya dado de wildband los hacks ¿No habéis dicho que me los active? Estoy droneando, la oigo Está, os la marco Gracias a ti, Guille Me cargó al llave ¡Oh! En mi vida rusiaría así O sea, eso es suicidio Me puedo llevar a alguno Pero... Es un puto suicidio, ¿sabes? Te roto al bandy Igual que cuando... Me tiro con la piña por ellos ¿Quién ha canjeado eso de suicidio? De Dark Master Te digo Hey you I hate you No, está el bandy poniendo otro Está el bandy poniendo otro Esto ya... Esto ya un adoro uno ¿Qué le pasa a este drone? ¿Qué le pasa a este drone? ¿Qué le pasa a este drone? ¿Dónde está buggeado? Están separados, ¿eh? Tienen 30 segundos Y no tienen sedax Vale, ha pillado el sedax Se va por rojas Capri Madre mía Mejor Clash de Aistoria, bro Completamente encerrado Y me lo hago Hija de puta Está tumbada donde yo he muerto, ¿eh? Está tumbada la Clash A por ella Ahí, mano izquierda Capri, mano izquierda Ahí está Ahí está ¿Sabes que me hiciste un montón de daño a mí? Va, un montón Me hiciste daño a mí Todo abajo Tierra, Capri Puerta, ahí planto yo Se me hace sedax, bloquea la puerta y planto yo Y... que está Guillermo Voy, 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 voy No he pillado sedax Eh, ¿de dónde? Eh, ¿de dónde? Eh, ¿de dónde? Eh, ¿de dónde? Eh, de punto Por eso no me había metido Ay, qué cagado Vale, vale Yo no había reportado eso Listo Agarra ahí el plantar, plantar Está abajo, corre, David Corre a plantar, David Corre a plantar Bueno Ah, hay jugadores y jugadores Tapea Tapeao Tapeao Y el drone también Tapeao también el drone Y tú También tapeao Venga ¿Otro? ¿Otro? ¿Alguno más que quieras ser tapeao? Eh... No, que de verdad Joder, está en azules ya Vale, vale En azules No, no, ha entrado por azules Ya estoy Joder, que... El hombre está para decir que coño hago abajo Con eco, ¿sabes? Sí, 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 sí Mira, Fgest like a ninja, eh ¿What? Me han roto... un drone Por acuario Por acuario Sí Dale, dale dale que tóxico ¿What the fuck? Pues partida regalada Bueno, bueno, mira, oye, así es como se ataca ¿Veis? Funciona de puta madre la estrategia Me mola, me mola esta estrategia Y es que es una hija de puta ¡Ah, tu puta madre, tío! ¡Joder! Tengo que jugar muy un fuce Ay, bueno, me la voy a dar a mí, me restan Vale, con la cabeza de Twitch, que no se pierda una mierda Y esto Se viene Se viene el hierro negro ¡Pimba, hierro negro! ¡Si es que os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Os lo dije! ¡Vamos! Además, patachanca ¡Vámonos! Esa Maluma ¿Eso está en la torre? No puede ser que esté la torre ¡Dios! Va, está en Princey No salía a matarme enrique de abajo Para la calle ¡Guau! ¡Ya pinza, chavales! Último está aquí arriba A cuchillo todos No, ya a martillo A martillo, a cuchillo, lo que sea ¿Está bajando por escaleras? Mira, llevo cargas ¡Adiós! ¡Mira, mira cómo se la río! ¡Mira, mira cómo se la río! ¡Uh, qué liada! Mira, mira, se va a ver perfecto Ahora, mira Hola, ¿estás ahí? Me vengo por aquí, mejor Ha sido un placer y un honor Mira, chavales La rotación del averno Haces así Matas a esta ¡Qué hijo de puta! Me ha dado de lleno con la piña ¿En serio? ¡No! Hay una abajo en el cuerpo ¡Cúrame, cúrame, cúrame! ¡Cúrame, cúrame! ¡Mira! ¡Ay! ¡Cuidado! Muerto Es que si no me mataban Vale, mira Haces así Haces así Y matas a este Vale, te sacas la diga ¿Cuál es esto? Bueno Yo me voy así Marcha atrás ¿Vale? Te cierro la puerta Bueno Es el momento de correr Es el momento de correr mucho ¡Ay! No sé dónde es esta mejor Oigo ¿Dónde? What? Tírate los pinchos al pie ahora Enrique Está en... Pobre pastelería Enrique Está en los sillones Eso Hay un... Enrique hay un... Está aquí Está en escaleras Está en bar Sí Ahí está Pero mira cómo marca esto, tío Pero el juego este ¿Está bizco? O sea, marca 3 metros más adelante Y a la izquierda Está bizquisimo el dron, ¿eh? Ahí lo tenéis aún Pero madre mía Si está... ¿Cómo es? Vale, queda llena Acá hay uno de dentro aún Porque está pintado con un beso En amarillas no parece que haya nadie Oh my god She's crazy ¿Dónde está? ¿Puedes ir, Miguel? Eh... Down ¿Dónde está? What? Eh, oh no Que es el cadáver ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Esa powershacker? Se ha tirado desde el tejado Y abajo del todo Y no le ha pasado nada Se ha tirado desde lo más alto del tejado Hasta abajo Y me ha matado el dron ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!